Hola amiguitos! Hola! Vamos a hacer un unboxing! Un unboxing! Ahora vamos a presentar una cosilla más de Spiuk, ¿vale? Spiuk sabéis que tiene toda la gama de biciclismo, culotes, tienes maillos, tienes de todo, pero tiene también ropa, tiene mochilas, entonces os vamos a enseñar mi mochila. Y una camiseta que también está disponible, ¿vale? Todas estas cosas en la tienda no están disponibles llegar y coger, pero si os gusta es simplemente decírselo a Fer y se pide, ¿verdad? Sí. Mira esta camiseta, por ejemplo, que nos la han traído hoy. Mira, esta tiene una bici y una montaña. Y esto es una borde. Hay varios modelos, ¿vale? Sí que hay eso en la web. Y entonces parece un diplo loco. Pwp, 29,90 y eso, varios modelos y varios colores. Y ahora la mochila. Chila. Más abrida. Vamos a ver, ven, lo dejo aquí. Sí, ven, lo dejo aquí. Sí, ven. Esta mochila es súper guay. A ver, se llama Geisel. Sí, se llama Geisel. Está en tres colores. En verde, en azul marino y en súper morado. No puedes, te ayudo. Porque hay otro aquí. Vaya unboxing. ¡Qué! ¡Qué chula! Una goma aquí. Lleva gomas. Sí, aquí hay gomas. Vamos a ver los compartimentos, vamos a ver qué compartimentos tiene. Cuatro. Cuatro. Vamos a ver. Llevaría a los lados. Eso es para meter los bidones. Esto es para meter los bidones. Y este es el interior, es súper chula, súper grande. Para meter, para meter muchas cosas. Y este bolsillo, ¿cómo se queda? ¿Se queda por dentro? Sí. ¿Cómo se queda? Igual, igual se queda por dentro. ¿Cómo es así? ¡Vuelta! Inglaterra no se ve. Ah. Water Resistant. ¡Vuelta! Vale, son 35 litros. Y es súper bonita, ¿eh? Sí. Es súper bonita y es molado. Es molado. Porque la vele es la bonita. Lo vele 24,90. Vale, lo mismo. A pedir en la tienda. Bueno, esperamos que os hayan gustado las cosillas que vamos trayendo, ¿verdad? Sí. A ver si podemos traer más. Sí. Y enseñándoos. Sí. ¿Sí? ¿Y qué más les decimos? ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!